Y en un hecho de intolerancia que aún se encuentra en investigación, un vendedor informal habría herido con arma cortopunzante a dos usuarios del sistema Transmilenio porque al parecer no le compraron los productos que ofrecía. Este episodio ocurrió en la estación de Transmilenio calle 142 con autopista en la ruta H75 con destino a Usme. Transmilenio lamentó lo ocurrido y el presunto agresor fue capturado y está en proceso de judicialización. Las personas heridas se encuentran y se recuperan en un centro asistencial del sector.